Corea del Norte no se llama así, su nombre oficial es República Popular Democrática de Corea, RPDC. Se podría dedicar varios videos a cosas curiosas de este país, como por ejemplo que la guerra entre las dos Coreas terminó, supuestamente, en 1953. Pero realmente no es así, jamás terminaron la guerra, en realidad simplemente se firmó un armisticio, por lo que técnicamente siguen en conflicto, de una manera silenciosa y pasiva. En reiteradas ocasiones se habló de poner punto final a esta contienda, pero de momento no se ha concretado con ningún acuerdo de paz, y acá ya te dije dos curiosidades. Pero es de público conocimiento que el país Corea del Norte es controversial por su gobierno, líderes, estilo de vida de sus habitantes, y a lo que estos están sometidos por parte de su estado. De momento no trataremos esos puntos, veremos otros sucesos que quizás te van a dejar escalofríos. Por otro lado, si eres nuevo o nueva en el canal, por favor comparte el video con un amigo o una amiga, eso ayuda mucho. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. Delvis, no lo conozcan, pero hace un tiempo, este señor llamado Otto Wanbrae, si lo pronuncie bien, saltaba a la fama tras fallecer después de ser castigado por robar en Corea del Norte. Después de su paso por un extraño hotel y un famoso piso que no existe oficialmente, este señor murió. Este edificio tiene por nombre Jangga-do Hotel. Se encuentra en la ciudad de Pyojang y aloja turistas de todo el mundo, porque aunque no lo creas, puedes ingresar a Corea del Norte como turista, vivir, trabajar, casarte, tener hijos, todo lo que conoces, pero obviamente bajo el régimen que están sometidos. Para no desviarme del punto, en este complejo pasó lo siguiente. Pero primero seguramente te preguntarás qué tiene que ver este piso con el chico. Bueno, el caso es que este estudiante norteamericano, que ya mencioné, se hizo mundialmente famoso especialmente después de fallecer con tan solo 22 años. Sí, un niño. ¿Qué pasó? Me dirás. Bueno, ocurrió que en diciembre del 2015, según informaron las autoridades norcoreanas, fue detenido por intentar robar un cartel de propaganda de ese país, siendo aprendido en ese piso. Y ya desde ese momento sabía lo que pasaría con él sin poder decírselo al mundo. Escucha esto, eh. Condenado a 15 años de trabajos forzados, un mes después de su juicio, sufriría una extraña crisis médica que acabaría con su vida, falleciendo en 2017 ya repatriado y en estado vegetativo. ¿Qué pasó exactamente en ese periodo de trabajos forzados? Nadie lo sabe. Y tal vez nadie lo sepa por muchos años más. Oficialmente ese piso no existe. Tomás el elevador y no existe ese botón. ¿Qué hay exactamente? ¿Qué pasó en ese piso? Nadie lo sabe. El volcán Paektu-Upictu, por más loco que te parezca, existe un mito, y más que un mito, una creencia, por parte de muchos de sus habitantes, que sus líderes provienen de un volcán sagrado. Este volcán sagrado, sí, como lo acabaste de escuchar. Por descabellado que te parezca, mucha gente en ese país lo cree así. Esta montaña también es tan famosa que está considerada como sagrada, como ya te lo dije, por ambas Coreas, no solamente Corea del Norte. Siendo mencionada incluso en el himno de la parte sur. Considerada también el origen del linaje de los Kim y Moon. Por último, en este punto también es conocida por los chinos con el nombre de Chang Bai. Se eleva hasta 2.744 metros de altitud, lo que lo convierte en la montaña más alta de la península de Corea. Tiene también una gran importancia geológica. Bajo su inhóspita cima, late un corazón volcánico, que en los últimos años ha sido objeto de investigación sobre sus posibles futuras erupciones. Un lugar muy particular. Bien, en este punto haremos algo distinto, ya que les di dos puntos extra en curiosidades al comienzo del video, ¿se acuerdan? Este se lo daré a un invitado desde otra plataforma, el cual mantuvimos contacto y me dejó usar su video. Les presentaré a un chico de México que la verdad que la está rompiendo en TikTok con sus resúmenes humorísticos de historia. Conozcan a arroba muniz-221b. Es así como lo pueden encontrar en TikTok. Y más allá del video que van a ver que está tirado para el lado del humor, lo que veremos a continuación, en resumen, es lo que sucedió. ¡Ja, ja, ja! Al fin soy libre. Me libré de Japón y ahora reconstruiré mi país. ¡Ja, sí! Ya eres libre. Y mío. ¿Cómo? ¿Cómo que tuyo, viejo? O sea, güey, eso sonó muy... ¿Pero qué estás diciendo, Unión Soviética? Si este territorio es mío. ¿Qué te pasa, animal? Pinchico de hamburguesas, güey. ¿Qué te pasa? Mira, Gingo. Mejor hagamos esto. A este vato... Pues lo partimos por la mitad, ¿no? Entonces así no nos peleamos. Por ahora. Ah, no mames. Qué verga. ¿Por qué? Me parece bien. Yo me pido el sur. A ver, güey. Ya. Te estás pasando de lanza, güey. Ya. Oye, Unu. No tienes que hacer algo tú. Esto va contra mis derechos, güey. O sea, vato. La neta, lo siento, güey. Pero, o sea, me acaban de crear. Es mi primer día. No sé qué hacer. ¿Cómo que es tu primer día, güey? No me... Esto te va a doler mucho. Ya saben. Vayan y síganlo en TikTok si es que tienen esa app, claro. Y como verán, TikTok tiene de todo. Depende de tu interés en esa plataforma. Yo busqué historia y me encontré joyas como esta. Corría el 13 de noviembre del 2017, frontera con Corea del Sur. Un soldado norcoreano conduce a toda velocidad hacia la frontera con Corea del Sur. Claramente esta huida levanta la alarma en todo lo que es el lado norcoreano de la frontera. El soldado escapa del vehículo hacia el territorio surcoreano y es disparado por sus colegas en la huida. Uno de los soldados norcoreanos sobrepasa la frontera y retrocede rápidamente, ya que esto podría ocasionar un verdadero desastre. Claramente, el desertor estaba herido. Cámaras infrarrojas detectan cómo los soldados de Corea del Sur rescatan al desertor. Este soldado se recuperaba de sus heridas en un hospital de Seoul, ahí en Corea del Sur. Luego tenemos la historia de un guardia cárcel y una presa, pero el link te lo dejaré en la caja de descripción, dado que su fuente para mí es muy dudosa. Su historia brevemente relata que un guardia cárcel ayudó a una presa a escapar por un río del lado de China. Al llegar del lado de China, estuvieron tres días en el bosque hasta que pudieron encontrarse con un lugareño y de ahí empezaron una nueva vida. Muy de película esta historia. Pero como dije, la fuente para mí no es confiable, por ende te dejo el link en la caja de descripción. Por último, si bien lo oficial es lo siguiente, hace un tiempo corrió un rumor, un fuerte rumor, de la presunta muerte de Kim Jong-un. Creo que todos estábamos en tema con eso. Tanto así que Japón y Estados Unidos sospechan de que realmente esté muerto. Y en este punto es donde empiezan las teorías flasheras. Aunque la noticia ya fue desmentida supuestamente, y esto lo digo yo, oportunamente ha salido a la luz la que será la siguiente heredera del puesto de líder supremo. Su hermana llamada Kim Jong-un, si lo pronuncia bien. Quien fue condenada por los Estados Unidos por violación de derechos humanos y que se refirió al gobierno de Seoul como un perro asustado que ladra. Aludiendo a constantes críticas alrededor de ejércitos militares fronterizos. Para hacértela corta en esta parte, se corre un fuerte rumor de esta mujer que es el mismísimo diablo. Y que su hermano apenas es un bebé de pecho y que su hermana claramente es la que quiere el poder. Tal y como ya vimos alguna vez en internet, se dice que el hombre ya está muerto y quien está en su lugar es un doble que puso Estados Unidos para evitar que la malvada mujer tome el puesto. Ya ven que un doble no es difícil, ya vieron al comienzo del video. Otra teoría sostiene que es toda una distracción para así unir las Coreas y declararle públicamente la guerra a Japón y Estados Unidos. Algo muy flashero sin dudas. Y por último, esta teoría dice que el gordito divino está más sano que un caballo y que está esperando que en Yanquilandia muera más gente por la pandemia para así enviarles un misil nuclear intercontinental. Hmm, todas las teorías son muy raras. ¿Vos qué opinas? Sea como fuere amigos, este país tiene mucho de qué hablar y este podríamos decir que es la primera parte. Depende de ustedes, si les gusta este tipo de videos, que hagamos la segunda. Vamos a ponernos un objetivo. Si llega a los 100 likes, voy a hacer la segunda parte. Así que a darle mucho amor a ese botoncito. Y ya que estamos por ahí, te podés suscribir si es la primera vez que estás en este canal. Como así pegarte una vuelta tanto por el canal, que seguramente algún que otro video vas a encontrar de tu agrado. Como pegarte una vuelta por www.territoriorock.com en donde hablo y hay de todo material del rock y el metal. Si hay que te gusta el rock y el metal. En fin amigos, sin más nada que agregar, me llamo Gustavo Alegre. Estás en el canal del Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.